Es que aquí tenemos muchos factores, por ejemplo, la gente de Acto 60 no va a dejar que, o sea, ellos vienen para acá y... Mano, qué bueno que pusiste ese tema, Barón, tú supiste, ¿verdad? Era Andy como se ríe. Mira, mano, yo creo que en parte como que es injusto. En parte no es injusto, es injusto, punto. Sí, es injusto la real. Yo pienso que, mira esto, vamos a irnos por el lado de Real Estate para que la gente no piense que estamos hablando de cripto directamente, pero una persona como José o como yo que quiere comprar una propiedad que la ve barata, la quiere arreglar para revenderla, a nosotros, de ese capital gain, entiendo que tenemos que tributarle un 30. Hasta un 40%. Paso ordinaria 35%. De 30, entre 30 y 40%. Si esto mismo lo hace un extranjero que viene de afuera y le aplica esta ley, pagaría de un 0 a un 4%. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es el hecho de que es mucho y entiendo que no hay igualdad. So, desde mi punto de vista, yo entiendo que un joven emprendedor que va creciendo, no le conviene, brother, invertir aquí si lo miramos de ese punto de vista. Van a seguir invirtiendo, pero ¿está alto el porcentaje? Está altísimo. Está altísimo el porcentaje que nos cobran a nosotros. ¿Cuánto? Yo de verdad, pues no hay de otra, porque si lo vemos desde un punto, hay estados también que, por ejemplo, tú vives en California, el costo de vida. Te aplausos.